Sí, declaración de Benedetto también. No disfruta ni el día que gana. Se enojó con el mirón, ¿no? Yo creo... Pero tiene un tema que a Benedetto le cuesta dominar su propio temperamento. Esto es así, es una muestra más de lo que él viene sintiendo y lo que viene manifestando. O sea, él le cuesta dominar su temperamento. Porque yo creo que, hasta incluso por una cuestión de oportunismo, él había hecho un gol y había jugado un buen partido, Boca en general. Daba la sensación que era un momento para hacer las paces. Con él y con el entorno. Con todos. Con la vida. Se salió. Bueno, esa es la segunda parte, ¿no? Ahora que es lo que viene. Porque justamente creo que ayer hablábamos de... Lo que hace a uno matando a los otros tres, ¿sabes? Hace rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo. Que hable ya sea con el que está pintado, con el que juega todos los partidos. O sea, es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo. Y nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha. Pero se ve reflejado eso. Luego de las declaraciones de Pipa Benedetto tras la victoria por 2 a 0 frente a Tigre como visitante, muchos periodistas lo criticaron por las palabras expresadas por el Pipa donde decía que este cuerpo técnico se metía dentro del plantel y le llegaba a los jugadores. Donde pareciera que deja una crítica comparativa para con los anteriores cuerpo técnico. Dieguito Latorre, en su retorno a F90, después de mucho tiempo se expresó con respecto a este tema donde fue muy crítico dando argumentos y diciendo que las palabras brindadas por el Pipa eran innecesarias. Escuchemos a La Torre y a otros periodistas pegándole a Darío el Pipa Benedetto. La declaración de ayer ya repercutió en Chile. Sí, sí, yo tengo el mismo dato. O sea, no gustó. No, porque Almirón sienten que cuando Pipa tuvo un problema personal que él mismo contó, se lo bancaron mucho. 23 de agosto usted puso una cena después, si querés, Sebastián. Sí, el equipo EFE lo dijo, estaba a costa ponchado, lo vi. 23 de agosto él habla maravillas con problemas personales. Fue la primera vez que Benedetto reconoció públicamente a Sebastián. Pero para ustedes en la tarde, en la tarde, él reconoce su situación personal. ¿Quiso pegarle a alguien o lo hizo para elogiar a Martínez? Para mí no quisiera elogiar. Yo creo lo mismo. Para mí fue un elogio a Martínez. Cuando vos decís que tenés un técnico que ahora... Hace mucho lo tenemos hijos. Bueno, muchachos, o sea, indefectiblemente está rozando el resto. Pero marca una diferencia de conducción, ¿no? No me parece algo... Hubiera tenido más repercusión aún, más allá del rebote en Chile, si Almirón era el técnico de Boca. O si Ibarra... O sea, porque está hablando lo que... Los jugadores y el club en general. Cuando vos ves que hay alguien que está saliendo del rebaño, que está por salirse el camino, está claro que lo tenés que llamar... Y no es el primer aviso de Benedetto. Está claro que él no puede dominar sus demonios internos. O sea, por lo que sea, por asuntos personales. Da la sensación que está buscando revancha siempre contra alguien, siempre tiene un enemigo. Y lamentablemente para Boca, y no es la primera vez, él hace que, o él logra que las energías, en lugar de ponerlas en el buen triunfo de Boca, todos nosotros, que somos una parte ínfima en realidad, que no estamos en el día a día ni incidimos en nada, y que quizá el cuerpo técnico o parte del consejo de fútbol tenga que dedicarse a decirle a Benedetto, y eso es innecesario en este momento, porque hay momentos para firmar la paz. Hay momentos que vos tenés que amigarte con el entorno. Y decís, bueno, pongo acá y acá, este es el punto de partida. ¿El punto de partida para qué? Para volver a hacer lo que fui. Y era el mejor ambiente posible. Porque había hecho un gol, un golazo, volvió a ser parte, a recordar al Benedetto de antes. Si querés elogiar al entrenador, elogialo. Sin comparaciones. Además, exacto. Porque el día lo que hace ruido cada día son las comparaciones. Lo que hace ruido es, ¿hacía rato qué? Eso es lo que hace ruido. Y además... Declaración de Benedetto también, no disfruta ni el día que gana. No, se enojó con el mirón, ¿no? Pero tiene un técnico. No, él habla de los técnicos anteriores. Benedetto es un disparador de internas permanentemente. Todos los años, todos... ¿Por qué interna? Porque siempre cuenta cosas privadas a los medios, siempre. Lo de Almendra, que ya ve, lo de Varela. Pero esto fue una sensación de él. Fue un palo a los técnicos anteriores. No, ¿sabés por qué es innecesario la declaración? Justamente por esto. Claro. Porque en vez de arrancar... Hablar de su gol, vamos a hablar de eso. Exactamente. Porque él tuvo un buen partido. Y viene creciendo futbolísticamente. Sí, está jugando... Está bien. Y se lo nota bien de la cabeza. El problema de ahí, otra parte, que tiene que ver, tal vez propio de su personalidad, de su espíritu. En los últimos tiempos, cuando se puso a nivel de declaraciones en líder o en vocero, terminó pifiando. Una fue cuando después de Bataglia salió a cuestionar a Almendra. Y la otra fue cuando en el complejo encuentro entre Riquelme e Izquierdos y él, él reconoce que hasta amagaron con no concentrarse. Las dos situaciones terminaron conspirando contra la tranquilidad del grupo y del mismo. Porque la disputa por los premios terminó generando ruido en la gente. Pero el audio que se escuche bien es un goleador extraordinario. Sí, tendría que jugar y no hablar tanto, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Gustavo. Porque vos, fíjate, mandó al frente un compañero como Almendra, lo vigilanteó, después se peleó con Zambrano en el vestuario, se agarró trompada, ahora sale a hablar de los técnicos que ya no están. ¿Qué juegue? Si él tiene que concentrarse en el juego, después el papelón de Madrid, cuando lo burló, le sacó la lengua a Montiel y terminó hecho un meme. Que juegue, que se dedique a sumar para el grupo, que tire para adelante y que trate de buscar su mejor forma. Creo que ayer dio un gran paso para quedarse con la titularidad. Que siga por ese camino, puteo a los dirigentes. Un libro puedo escribir de todo lo que ha incidido para mal Benedetto en el grupo o en los grupos en el último tiempo. Ahora, como goleadores, extraordinario. ¿Quién lo discute? Qué enojado deben estar Batavia y Barra y sobre todo Almirón. A ver, dame, ¿se escucha bien? Un buen audio de... Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.